La actualidad en operaciones financieras presenta para los abogados que asesoran jurídicamente en este ramo nuevos desafíos y nuevos paradigmas. La actual administración a cargo del Gobierno Nacional, ya a dos años de haber comenzado su gestión, parece encaminada a ampliar el menú de productos y alternativas financieras que existen tanto para grandes empresas como para pequeños consumidores. En ese sentido podemos destacar la sanción de la Ley de Capital Emprendedor, la Ley de Participación Público-Privada, que son instituciones que crean nuevas formas jurídicas de relacionarse entre las personas y con la administración. Al mismo tiempo, la tecnología nos asombra y nos cuestiona sobre institutos jurídicos distintos. El crowdfunding, plataformas web que apuntan a unir tomadores y dadores de préstamos, billeteras electrónicas, criptomonedas, en fin, una serie de innovaciones tecnológicas que cuestionan la capacidad del abogado para proveer marco jurídico a todas estas operaciones financieras. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina impulsa una agenda más dinámica sobre los bancos, tratando de conseguir mayor agilidad en las operaciones con los clientes, depósitos vía dispositivos móviles de cheques, transferencias instantáneas de fondos, a la vez que anunció que no va a obstaculizar el establecimiento de bancos virtuales, ninguna de las llamadas Finchech. La Comisión Nacional de Laborales, por su parte, tampoco se queda atrás, regulando la actividad de los agentes, de los distintos tipos de agentes en los mercados de capitales, facilitando las normas para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales, etc. Asistimos entonces a una verdadera renovación del derecho de las finanzas, para las que ya no solo sirve saber de mutuo y de hipoteca, hay que tener en cuenta todos estos avances tecnológicos, todos estos nuevos institutos, cómo van a funcionar en el marco jurídico actual. Finalmente, tampoco podemos despreciar de ninguna manera el impacto que tiene la regulación de lavado de dinero, de actividades ilícitas y el derecho consumidor en todas las operaciones financieras. Vemos entonces que el estado actual de las finanzas internacionales y nacionales, y del asesoramiento jurídico que el abogado debe brindar a sus clientes en este sentido, no alcanza para ellos saber solamente de mutuo y hipoteca, sino que hay que conocer y dominar una variedad de institutos legales y de marcos jurídicos distintos, para poder proveerle al cliente soluciones efectivas, ágiles y adecuadas al marco jurídico vigente.